El perro más famoso en la historia del cine. ¡Lassie! Finalmente regresa a la pantalla grande. Búscalo. Vamos. Te mostraré. ¿Ves? Es fácil. ¿Se va mañana o se quedan afuera? ¡Flow! No puedes llevarte a Lassie. Lo siento, Lassie. Disculpe, es alergia. ¡Lassie! ¡Lassie se fue! ¡Esta zona ahí afuera! Encontraremos a Lassie. Lo prometo. Ven con papá. Aquí tiene. ¡Hey! ¡Lassie! El regreso de Lassie.